¡Continuamos con más Póker por el Mundo! En el bloque anterior descubrimos lo mejor de las Bahamas, exploramos las principales atracciones turísticas y nos deleitamos con los mejores platos tradicionales. Ahora sí, estamos listos para explorar lo mejor del póker en el Caribe y la noche más espectacular de estas Islas de Ensueño. El Póker Stars Caribbean Adventure tiene fama de ser uno de los torneos más disputados del mundo. Desde sus comienzos en 2004 se repartieron en premios más de 60 millones de dólares. Se realiza todos los años en el Atlantis. El Caribe se viste de póker apenas comienza el año, en los primeros días de enero. En 2012 hubo 1.072 competidores que generaron una bolsa de premios de casi 10 millones y medio de dólares. Los primeros 160 puestos cobraron una parte de lo recaudado y el ganador se llevó más de 1.700.000 dólares. En el 2013, el evento principal promete superar los 10 millones y medio de dólares con un cupo de 1.100 participantes. El evento principal tiene un costo de inscripción de 10.000 más 300 dólares. Por supuesto, si no contás con ese dinero, hay muchísimos satélites online desde un dólar para poder clasificar a este gran torneo. Además, hay un High Roller de 25.500 dólares y un Super High Roller de 100.000 dólares de inscripción para que nadie se quede con ganas de un altísimo nivel de póker y de premios, por supuesto. Ah, I feel overwhelmed. It feels surreal. I can't even believe it's happening. It'll hit me tomorrow, I guess. It was not an easy final table by any means. You weren't the chip leader coming in. Can you talk us through a little bit about how the final table went for you? Oh, wow. I'm trying to think back that far. Wow. You know, it was one double up to a next. I hit some cards when I needed them. I lost a big hand towards the end, which put me down. My friend brought me right back up and the rest just seemed to happen. They knocked each other out and I got it to one on one, which is what I wanted. And I was lucky enough to catch my cards and get them. ¿Qué estás esperando para armar las valijas? Si todavía tenés dudas, te dejamos algunos consejos poqueriles para que te asegures un viaje exitoso. Bancor management is essentially managing your poker money. The idea is to make one deposit and not have to reload again. How important is it? It's essential to successful poker at all levels. The benefit it can have is you can play one hand or tournament and the results won't matter. You're essentially playing without scared money and more fearless. In practice, 30 to 40 buy-ins is a good start for cash games or sit-and-goes. If you're going to play tournaments with a bigger variance, you're looking at 50 at a bare minimum. When you improve as a poker player, you'll find you'll get more out of the game. How would you become a better poker player? It doesn't have to be a pain in the arse. Read strategy articles, join poker forums, discuss hands with mates. Go back, review and analyse hands. But most importantly, get out there and get some experience. Bien, después de tanto póker y tanto éxito, ¿qué tal salir a explorar La Noche de las Bahamas? Además de los espectáculos más impresionantes que presenta el Teatro del Atlantis, también cuenta con clubes nocturnos dentro del complejo turístico All Inclusive para que disfrutes al máximo con el valor de tu estadía. Pero Nassau está preparado para sorprenderte con lo mejor de la noche caribeña en las Bahamas, ya sea en fiestas exclusivas en cruceros de lujo, con DJs profesionales preparados para animar las fiestas o visitando bares y clubes nocturnos en tierra firme. Hay una variedad inmensa de cosas para hacer para que todos puedan disfrutar cuando el sol cae y la luna asoma. El ingreso a las fiestas y clubes nocturnos varía entre 10 y 30 dólares y las consumiciones van desde los 10 dólares en adelante. Además, la gente de las Bahamas tiene fama de ser la más hospitalaria del Caribe. Sin dudas, visitar estas islas te garantiza un viaje maravilloso. ¡Vemos cuánto nos costaría esta increíble aventura caribeña! Resumen del viaje a las Bahamas para dos personas. Pasajes, ida y vuelta a Buenos Aires-Las Bahamas, 3.200 dólares. Hospedaje por seis noches en Atlantis, 4.950 dólares. Traslados al hotel, 35 dólares. Turismo gastronómico, 600 dólares. Excursiones y noche, 2.000 dólares. Póker, baile evento principal, 10.300 dólares. Total gastado, 21.085 dólares. Disfrutar lo mejor de Nassau, de noche y de día, dentro y fuera del complejo turístico más impactante de las islas. Nadar con tiburones y deleitarse con los mejores platos y el mejor póker del Caribe, nos cuesta muchísimos miles de dólares. Pero finalizando en el puesto 75 del evento principal del PCA Bahamas, esta aventura en el Caribe es gratis. Animate a conocer este impresionante destino en persona. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro viaje de hoy y hayan aprendido algo nuevo. Los esperamos en el próximo programa de Póker por el Mundo con un nuevo destino para descubrir y disfrutar. ¡Bon voyage! Póker por el Mundo Póker por el Mundo